Movida en los globos de oro entre Kylie Jenner y Selena Gomez. Y este es el momento en el que, al parecer, Selena Gomez se lo cuenta a su amiga Taylor Swift. Aquí, según los expertos en lectura de labios, Selena le estaría diciendo me cerqué a Timoté, le pedí una foto y ella dijo no. Vamos que a Kylie Jenner, a la que ayer vimos muy romántica con Timoté cada vez que una cámara de los Golden Globes les enfocaba, no le haría ninguna gracia que Selena se hubiese acercado a pedirle una foto a su chico. Es una actitud muy tóxica. Selena Gomez se fue haciendo fotos con todos sus amigos, la gente a la que admiraba. Aquí la veis con Meryl Streep, fíjate, casi dándose un beso. Con Jennifer Aniston, con su amiga Taylor Swift. Ella se hacía las fotos y ella misma las compartía. Parecía la Belén Esteban de los globos de oro. Super fan de todo el mundo. Eso demuestra lo humilde que es, porque no veía todo el mundo capaz de hacer lo mismo que ella. Demostrar su admiración de esa manera. Mira, esta noticia ha sido de tal impacto que ya está recogiéndose en los vídeos internacionales. Kylie Jenner impidió una foto entre Selena Gomez y Timoté y os voy a mostrar el momento en el que quizá podemos escuchar algo, aunque yo no escucho nada. Intentad ver si vosotros escucháis lo que dicen los expertos en lectura de labios que habría dicho Selena Gomez. Pobre Selena Gomez, pero gracias por darnos el momentazo más viral de la noche. ¿Qué os parece? Seguidme para más salseo.